Buenas de nuevo, a este es vuestro canal lingüístico de confianza. Hoy nos va a acompañar Euquene, a quien quizá muchos de vosotros conoceréis por su cuenta de Instagram Minority Languaging, donde se encarga de hacer divulgación sobre lenguas minorizadas. Euquene hoy nos va a hablar sobre el euskera, su historia, un montón de curiosidades. Y no es solamente que ella sepa un montón sobre el euskera, sino que también es vasca, y actualmente se encuentra terminando su doctorado sobre la identidad vasca en comunidades que se encuentran fuera del país vasco, en concreto en Estados Unidos. Así que si quieres saber más sobre el euskera, quédate, que te lo contamos. Advertencia. Las opiniones expresadas en este vídeo son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con la tuya. Recuerda que este es un canal de divulgación, por lo que cualquier comentario o crítica constructiva serán bienvenidos. En ese caso, te recomiendo ver el vídeo hasta el final antes de hacerlo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta. Crónicas Lingüísticas Caixo, ¿cómo estás? Caixo, ¿qué tal tú? Bien, bien. Antes de nada, como siempre, gracias por aceptar la invitación y por venir aquí un ratito a compartir con nosotros de tu trabajo y ayudar a divulgar sobre lengua minoritaria y minorizada también, ¿no? Por si alguien todavía no se ha enterado, vamos a hablar sobre el euskera, pero dentro de esto tú estás estudiando algo más concreto también, no solo la lengua en sí. Pero antes de nada, ¿qué es lo que haces? Pues ahora, yo soy, bueno, candidata de doctorado en la Universidad de Miami y lo que estoy estudiando es, bueno, dos cosas, ¿no? Entonces, es un estudio comparativo entre dos comunidades. Una, la comunidad de Euskaldunes o vasco parlantes de Euskadi, o sea, de Vizcaya, Árabe y Cusco, los jóvenes. Y luego otra, la comunidad de Boise en Idaho, que son los hijos de los inmigrantes, hijos o nietos ya, de los inmigrantes vascos que fueron ahí como pastores en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, analizo dos cosas. Una es la variación lingüística, cómo cambia el euskera, tanto dentro de la comunidad, pues dependiendo si hablan con sus padres, con los abuelos, si están en la comunidad, pues lanzas vascas, por ejemplo. O sea, es una persona igual más aislada, que no lo habla con nadie, que lo habla solo en la familia y luego sale de casa y desaparece. Lo mismo en el caso de Euskadi y luego una comparación entre los dos colectivos. Eso es una cosa de análisis. La segunda es el tema identitario. Al final, bueno, en el caso de los que han nacido en Estados Unidos, pues está el tema de la doble identidad, que son gente que ha nacido ahí, tiene una vida americana, pero están sumergidos en una comunidad vascas a todos los domingos, hacen espectáculo en la calle, pues tocan la trititrisa, el chistul, el pandero, danzas vascas, juegan asco, pillota, mus, bueno, tienen toda esa locura. Es como un mundo dentro de Estados Unidos. Como un gueto, ¿no? Un gueto vasco. ¿El qué? Como un gueto vasco. Sí, total, son más vascos que los vascos. Claro, eso suele pasar, ¿no? Cuando te vas fuera, como te vuelve más... Total, o sea, yo fui ahí y dije, guau, yo de todo esto no sé hacer nada, o sea, sé hablar euskera y espero que sí. Yo no me entiendo en la enáutica americana. Ni me rollo en certamente. Americana. La oreña americana la he buscado en una, ¿verdad? ¡Va, billete! ¡Va, billete tú! Eshcuero, eres tú, te vas, y tú, te vas, y tú, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú no eres nativa, o sea, eres vasca, naciste en el país vasco, pero no eres... ¿Cuál es el término? Eskaldún? No, Eskaldún Sar. Claro, entonces, Eskaldún Sar. Eskaldún Sar, vale. Eso, te lo explico en un minuto porque eso es lo mismo que ahí tienen como una doble identidad. Aquí en Eskadi pasa lo mismo. no tanto doble, sino que entre los hoy en día los jóvenes en Euskadi por eso Euskadi no se considera ni Navarra ni el País Vasco del Norte en Euskadi, al haber tenido inmersión en euskera tenemos la educación euskera en el colegio público, la mayoría de los jóvenes ahora sabemos euskera, aunque nuestros padres no hablen, o abuelos, etc. Entonces por ahí hay temas identitarios y hablar de ese tema también un poco más detalladamente entonces hay mucha gente como yo que somos aunque seamos vascos y en mi caso descendiente de vasco parlantes, no soy descendiente directa porque la transmisión se corta hace generaciones y de repente los euskera se recuperan en la familia pero claro, nosotros tenemos una identidad un poco diferente porque no somos nativos de la manera estrictamente nativos, yo siempre creo que soy nativa y hasta que me he encontrado con otra gente y me he dado cuenta que para ellos no lo sé, bueno pues no lo seré entonces están estas distintas identidades y bueno, pues eso es básicamente, me enrolla un poco pero eso es lo que hago académicamente A ver, estos programas bueno, programas, vídeos, capítulos como sea un podcast Sí, programas, claro que sí Son para eso O sea, por eso no es un vídeo de 10 minutos ya haré yo más adelante un vídeo sobre euskera de 10 minutos si acaso pero para eso son estas entrevistas para que os explayéis lo que queráis o necesitéis que en un vídeo de 10 minutos al final hay que ¿cómo se suma? ¡Ah! Spanglish resumir, hay que resumir muchísimo y se te quedan muchas cosas fuera conceptos, detallitos, tal, ¿no? Bueno, pues para eso hacemos esto entonces, claro tú luego viste que tú considerándote vasca no sé cuántos apellidos Casi todos Tengo como dos intrusos, nada más ¿Dos intrusos? ¿Puedes saber cuáles son? ¿Los apellidos? Sí En más de templo, además Bueno, entonces no Está bien, vamos a poner lo que tú quieras lo puedo decir, a mí me da igual No, era por la broma por curiosidad tampoco hace falta de... Esto es como... A ver, para los que sean de Latinoamérica quizás que no entiendan esto de los apellidos esto viene por la famosa película Ocho apellidos vascos en la que se habla de la pureza de la sangre de los vascos de para ser un auténtico vasco tienes que tener la familia remontándote atrás como ocho mínimo ocho apellidos vascos Y aquí esto es como... Para que me entendáis Harry Potter Los Muggles Pues... Si no eres vasco eres Muggle Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste Uno que era del sur ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria Pero ojo que pasé a la vez tenía sus ocho apellidos vascos como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis tenía a mi abuelo Anchón también tiene muchos Y muy largos con Ks, muchas ¿Y cuáles son, pues? ¿Qué más da eso ahora y tal? No, por saber si conozco a alguno, chiqui Pues... Gabilondo, Urdangarín Zubizarre Targuiñano Cuatro Y luego ya por parte de Amá Y Gartiburu Elenchur Seis Otegi Cuño Y Clemente Clemente no es vasco, ¿eh? ¿Quién no es vasco? Clemente dice Clemente es más vasco que la chapella No es vasco ni pa' Dios No es vasco Es disgusto que se van a llevar a la familia cuando se entere Y si tienes mezcla eres un sangre sucia ¿no? Por así decirlo Encima, bueno ahora ya no se usa por suerte pero en la época de nuestros padres teníamos nuestra propia palabra para decir Muggle ¿Para decir? Muggle ¿Sí? Sí, es maqueto ¿Pero refiriendo dentro de Harry Potter o para referiros a...? Hombre Versiones País Vasco Ah, vale, vale O sea, para gente que... Vale, vale O sea, vale ¿Y qué palabra? Imagines Maqueto Maqueto Creo que la he oído alguna vez Sí, seguramente Pero me suena que no tengo Cuando la he oído yo No sé, igual me equivoco, ¿eh? No recuerdo ni una connotación negativa para así decirlo Bueno, es que ya no está ya no está en uso igual hasta se ha como resignificado, ¿no? Pero en los años 50, 60 que había mucha inmigración española Mogollón, pero gallega también Sí De parencia y todo eso Pues eran se les llamaba así Y luego hay otra palabra que no me acuerdo en euskera que era como Trenak Dakar Chana que es los que trae el tren, ¿no? Ah, vale Y había hecho mucha inmigración por la industrialización y ahí sí que se empezó a hacer esa separación Qué interesante eso, ¿eh? Menos mal que ya se ha ido cambiando pero pero interesante, ¿no? Vale, vamos a empezar entonces con el tema de la lengua euskera Esta lengua tan extraña una de las lenguas más antiguas de Europa y de Occidente ¿de dónde viene? La forma más antigua que se le conoce es lo que se llama como Aquitano que bueno Aquitania para la parte que no conozca es la parte de territorio que está al norte de los Pirineos que hoy creo que ese departamento se llama no sé si es Pirineos Atlánticos pero la zona de Aquitania es esa es la que da pues al Golfo de Vizcaya Sí, un poco la zona que divide España y Francia por así decir Sí, pues ¿dónde está? Pues Orbayona no sé ¿qué más está? Biarritz Don Iván y Galassi no me siento estos nombres en francés lo siento pero bueno Maule esa zona, ¿no? Y entonces bueno esa es la forma más antigua que se conoce que se ha encontrado pues en piedras normalmente son como tumbas de la época de los romanos entonces ya se sabe que los romanos les enseñaron en esta tradición pues de cuando se muere alguien de decir tal hijo de no sé quién o hijo segundo pues eso descendiente de tal tal entonces que son como no sé si empiezan en el siglo II después de Cristo entonces ahí están los nombres en euskera con las declinaciones en latín por eso se sabe que bueno y aparte que el alfabeto es latino entonces viene de la romanización entonces es lo más antiguo que se conoce así se llama quitano pues por la zona y tal y luego los siguientes pues han ido apareciendo en lo que hoy en día sería el país vasco el país vasco entendido claro otro concepto otro concepto que hay que aclarar una cosa es el país vasco otra cosa es euskalerría euskalería exacto sí el país vasco vamos a desglosar un poco que aquí ya venimos para los que no saben ya sean de fuera de España incluso gente de España que aún al día de hoy todavía confunde conceptos ¿no? el país vasco eso a ver claro es que según el país vasco el problema confuso es que el nombre de la comunidad autónoma será llamado país vasco eso en España quiero decir pero oficialmente para el gobierno español es país vasco la comunidad autónoma y cualquier que aprenda geografía en un colegio de España va a pensar que el país vasco son pues el vizcaya árabe y el juzgo porque es el nombre de la comunidad autónoma euskadi en euskera pero para nosotros cuando decimos euskal herria que se traduce como país vasco es el pueblo de la euskera entonces cuando decimos euskal herria no nos estamos limitando al país vasco sino que son a las siete provincias históricas que son esas tres navarra y luego las tres del país vasco del norte o país vasco francés que serían eso la purdi la baja navarra y su veroa o la sur en francés ¿no? entonces cuando nosotros decimos país vasco muchas veces nos referimos a todo el territorio no estamos hablando de euskadi ya, claro entonces bueno es parte de Francia incluso claro, todo porque es donde se habla euskera y el euskera claro porque yo tengo entendido que el euskera realmente de donde se origina o donde antes se encuentran también registro aparte de la zona que mencionaste tú también hay en Navarra claro sí, sí es donde es de la misma hay una corriente navarra que consideran que ellos son los vascos originales o sea que primero la cultura la bueno, por si la cultura vasca el pueblo vasco surgió en Navarra y de ahí se extendió a tanto parte de Francia como a lo que para España es el país vasco las tres provincias de Ipuzcoa Vizcaya y Álava claro eso, o sea no sé si esa es una hipótesis más lo de la vascanización tardía claro de Navarra al resto yo no sé porque en el norte también yo no sé cuál ha sido la dirección si del norte hacia Navarra o de Navarra hacia el norte pero claro sí que como Navarra tuvo el reino de Navarra ahí de Euskera durante una breve época estuvo relativamente institucionalizado se deshace ya pues en 1500 y algo cuando España se une digamos bajo el reino reino de Aragón reino de Castilla reyes católicos entonces sí que en los primeros textos de esa época se refería como lengua de Navarro o sea la lengua de Navarra y cuando se ve eso eso es en la euskera o sea que no hay duda entonces pues lengua de Navarra o euskera o lo que sea estamos hablando de la misma lengua pues también está un poco el conflicto de si Navarra es país vasco no hay muchos navarros que no se sienten vascos mientras que otros por lo general depende de si hablan euskera por esto que te digo porque en Euskal Herria es el pueblo de la euskera y no tiene que ver con ningún nacionalismo porque para nosotros es donde se hable euskera es una nación endolingüística y cultural y luego ya pues cada uno lo otro es algo que ya ha venido después como suele ocurrir que siempre los lingüistas nos solemos quejar de cuando se mete la política por el medio para en lugar de unir gente dividir separar y en algunos casos pues pelear y bueno bueno ya tenemos alguno habrá ahora mismo ya diciendo Ana Euskera es español también tengo un comentario de hecho tengo un comentario hace poco que compartí así diciendo bueno no sé cuándo saldrá esto todavía a partir de después del verano y tal pero compartí tiene que estar todavía en stories por ahí alguien que decía el gallego el euskera el catalán y no sé si menciona alguno más y el aragonés creo son español no sé te puedo llegar a entender que me digas eso del catalán del gallego por cómo suena ¿no? por la similidad pero ¿dónde ves tú el euskera? quiero decir ¿dónde? claro con el euskera nos ha falto decir que al final me has hecho el origen y no he terminado de dar la introducción pero para que no lo conozca no, no, tranqui yo solo me he ido solo a pan una cosa con otra pero es una lengua eso lo cortaré recapitulamos vale, volvemos para atrás entonces el euskera es una lengua no indoeuropea o preindoeuropea eso quiere decir que no viene de esta lengua común que decías tú el protoindoeuropeo donde vienen las lenguas germánicas como el inglés el alemán holandés, etc tampoco es una lengua romance aunque haya convivido con estas no lo es entonces pues eso el misterio de dónde viene porque no tiene ninguna otra lengua que se la asemeje entonces su forma más antigua es el aquitano que mencionaba pero realmente es la misma lengua uno viene del otro entonces ese es un poco de los misterios y la belleza de este idioma entonces ha habido muchos intentos de asociarlo con otras familias lingüísticas o con otros idiomas más bien como con el con el georgiano o con el tamasí pero se han demostrado que no o sea de otras maneras de la manera en la que se intentaba hacer la asociación genética era había comparación de cronología comparando vocabularios hay una unas técnicas que no que no dan para más sí entonces eso que se sepa no hay ningún otro ninguna otra lengua que se conozca que esté genéticamente relacionada con el euskera entonces eso la belleza es también pues cómo ha sobrevivido más que de dónde viene siempre se dice qué guay que haya sobrevivido porque sus coetáneos como el ibero celtíbero no sé qué más hablaba por ahí pero vamos que esas lenguas son las que conviven esas comunidades desaparecieron desaparecieron con los romanos entonces como en el caso de los celtas se migraron para el norte pero el celtíbero como tal no se ha desaparecido que bueno de hecho una de las curiosidades que a mí más me gustan sobre el euskera precisamente relacionado con el parentesco nadie sabe de dónde viene a día de hoy y entonces los lingüistas están como locos por a ver quién es el primero que descubre de dónde viene y ha habido muchos estudios como tú mencionas y se descubrió por ejemplo que había similitudes o sea había características que compartían con otras lenguas eso sí que es cierto es como si decimos bueno pues de estas dos lenguas el plural se hace con una S pero bueno eso no quiere decir que las lenguas sean hermanas habrá otras 500.000 características que no comparten entonces claro van tirando de ahí y por ejemplo se descubrió que tiene características en algunos aspectos similares al japonés por ejemplo no podemos no puede venir del japonés al mismo tiempo tiene características también con el árabe exacto pero entonces claro y es una locura es de dónde viene esto nadie todavía sabe que al final son parámetros lingüísticos va a tener cosas en común con muchas lenguas porque tiende a repetirse las cosas del mundo claro del mundo pues me acuerdo cuando fui a Japón con mi familia que estábamos en el metro sonaban las estaciones y nos hacía mucha gracia porque sonaba una usquera que no entendíamos pero no es nada muy parecido pero eso sí coincidencias y luego otra cosa que se ha hecho erróneamente en esta comparación lingüística es que si tú comparas con el íbero claro no puedes comparar los que la de hoy en día tienes que comparar en la misma época porque si no hay dos mil años de diferencia es una locura claro la lengua también se conserva pero ha ido evolucionando también igual que en castellano no se habla igual ahora que cuando andaban por ahí los reyes católicos no me imagino a Isabel diciéndole a Fernando oye vamos a América y el otro me renta no pero pase hombre que yo le invito hombre te pago conmigo que tiro de chino le tiro así pa un canasto que le estoy invitando a una cerveza si no quería me lo dice y no pierdo el tiempo con usted y se va a la mierda a la pastroso su mayo piojoso hay que comparar como tú dices de la que se hablaba en aquella época ahí está el problema también comparar características porque claro algunas características de la euskera de hoy en día entiendo que pueden estar condicionadas pueden estar contaminadas por así decirlo por el contacto que al final ha tenido que tener pues con el latín más años más tarde con el castellano antiguo con el español caseano de hoy en día obviamente también por no hablar también de la lengua minoritaria de las que ya hemos hablado el aragonés el que han hecho con Jorge Puello ya vimos que en aragonés hay palabras que vienen de lengua euskera claro sí, sí, me encanta esa parte esa parte fue buenísima si no habéis visto esa entrevista tenéis que verla ya tenéis que verla es una pesada con esa entrevista sí por mí pero claro encima en Huesca hay documentos de vascos que decían que iban al mercado y que allí se habla de euskera entonces eso se sabe que históricamente fue territorio vasco parlante claro igual no perteneció al reino de Navarra pero al final bueno pues las lenguas son así las lenguas no entienden de límites políticos claro no es como aquí una valla y de ahí no pasa es claro es increíble eso a mí me encanta cuando comparamos una y otra y luego al final cosas que por política como decíamos antes quieren separar y es como no, no o sea aquí una lengua aquí otra y en medio hay una tercera lengua o dialecto según se mire que es una pequeña mezcla entre las dos hablando del origen de la lengua quería comentar una noticia sobre el teatro que te hablo una noticia que se hizo viral sobre el origen de la lengua tengo apuntado porque no me acuerdo el nombre la mano de Irulegui o Irulegui 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 la mano de Irulegui una mano de bronce que se encontró en Navarra puede ser eso es en el valle de Aranguren correcto como 10 kilómetros de la capital Iruña Pamplona y que decían que había una inscripción en euskera y que demostraba creo que era demostraba el origen de la euskera o algo así no sé como que muchos cohetes ya como antes hablábamos de que los talón y huiz están dandose tortas a ver quién descubre primero el origen y claro esta noticia fue un poco eso fue un poco lo hemos encontrado hemos encontrado esto que tiene que ver bueno ¿qué pasó al final con eso? a ver pongo así un poco de contexto porque hubo spoiler hubo un plot twist sí más que plot twist lo que pasa con estos descubrimientos se vinieron muy arriba y hablaron de más y nos lo creímos somos cuantos incluidos nosotros dos también incluidos nosotros claro yo recuerdo que hablaba contigo no sé si me enviaste tú o te envié yo a ti y te pregunté es que ese día 15 de noviembre yo me despierto claro yo estaba en Estados Unidos entonces había pasado aquí ya media vida ya y me despierto y todo tratamos de gente y mandándome decir pero ¿qué ha pasado? bueno esta es la historia ¿qué decía la noticia y qué pasó? vale bueno había muchas noticias pero básicamente el titular que se repetía era algo así como encuentran las palabras más antiguas de la euskera están encontradas que podría ser clave para descubrimiento de su origen un clickbait máximo un titular de laos un titular pero que dices que te quedas ahí quieto ¿qué? entonces claro lo bonito que tiene la euskera es que muchas veces aparecen textos que son más antiguos que es más antiguo entonces nos emocionamos mucho son como tesoros y para la comunidad básicamente es una alegría especialmente cuando es el primer texto que aparece en una zona geográfica porque así es como ya hay registro de estabilidad o igual sitios donde había dudas si se hablaba de repente aparece entonces bueno vamos a dejar eso que obviamente se recibe con mucha ilusión al ser un idioma bueno pues tan misterioso o con poco registro y tal entonces la historia fue había un grupo haciendo pues un estudio arqueológico en el valle de Aranguren entonces están encontrando como se dice están haciendo una excavación en un poblado en un poblado que estaba justo abajo de la colina de un castillo de la edad de bronce imagino que es del primer siglo antes de Cristo entonces ya se sabe que ahí vivían vascones pero no se tiene registro de la lengua quitana hasta como el segundo siglo después de Cristo así que es ya cuando salen las lápidas estas que hemos mencionado con el nombre en euskera y la declinación en latín esas son las primeras palabras como tal en euskera que se conocen entonces claro esto lo adelantaría ya unos siglos vale entonces están haciendo excavaciones que estaban viendo excavaciones para ver cómo vivían en esa época entonces es un poblado que se ha mantenido relativamente bien porque fue durante una de estas guerras civiles entre romanos para ver quién era el gobernador hubo un incendio y tuvieron que evacuar entonces se quedó así tal cual entonces en esa excavación no sé si era un poblado una casita y de repente ven esta placa de bronce y ya de unos meses descubrieron que tiene este texto vale entonces pues la historia cuando vieron que tenía texto llamaron a un experto en epigrafía que son los que pues se analizan las escrituras de distintos tipos materiales y todo eso que es Belaza de una universidad de Cataluña y cuando vieron que podía ser euskera pues llamaron a Joaquín Borrachategui que es de la universidad del país vasco que él es catedrático en creo que es lingüística indoeuropea paleoindoeuropea bueno él también ha escrito sobre las lapidas estas en aquitán entonces esta es la situación está en en alfabeto que es cuando se pone tricky porque ya a principios del siglo XX se pudo descifrar como leerlo pero claro no sabemos que significa entonces muchas veces cuando se ha encontrado texto en ibero o sea ya pues saber como se lee ya fue un experimento impresionante pero al ser una lengua que se murió cuando vienen los romanos en el primer siglo después de Cristo una cosa así o sea hace una barbaridad de tiempo con que lo comparamos ¿cómo sabemos lo que quiere decir? entonces hay como pequeñas palabras que se han quedado la toponimia que saben lo que quiere decir y que es ibero pero es algo muy sí, sí, sí entonces esta es la situación eran creo que son como tres líneas en el alfabeto ibero no se sabe lo que es pero es en territorio de vascones hasta ese momento las lapidas mencionadas están con alfabeto latino les habían enseñado a los romanos a escribir entonces claro ¿cuál fue también otra de las super noticias? no solo es la palabra más antigua de buscar y encontrar sino que encima los vascones ya sabían escribir de antes y con el alfabeto ibero técnicamente no es una locura no es una locura porque han vecinos o sea y vivían los celtíberos en zona de Huesca y todo eso y luego los íberos pues en la zona de Cataluña y para abajo y ya se habían encontrado unas monedas que ponían vascones o vascones pero claro no tiene por qué haberlo escrito los vascones pueden ser una moneda que les representara o cualquiera sabe qué entonces bueno no era una locura pero tampoco estaba ahí super certificado entonces cuál es la historia la primera palabra que sabemos que se lee como Sorio Neko con el euskera Actua el recordemos Actua y no de hace 2000 años se entiende o se parece a Sorio Neko de buena fortuna esto se mezcla con que esto tiene forma de mano tiene un agujerito así que se cree que estaba colgado de la puerta y con que hay como tradiciones no sé si son paleoindoeuropeas o indoeuropeas de colgar no sé si a manos o en general objetos en la puerta para buena fortuna y de hecho en el País Vasco sigue hoy en día la tradición de colgar una flor de cardo en la puerta para proteger esos malos espíritus entonces se sabe que esa tradición existe y Sorio Neko de buena fortuna no es ninguna locura la famosa mano de Fátima también la famosa mano de Fátima sí bueno no es de tradición vasca y tal pero es una tradición sí esto no es lo de vasco es colombianos del norte y claro el problema es que las otras dos palabras no se han sabido las otras dos líneas perdón no se han sabido identificar o sea se leen porque se sabía como se lee pero no se entiende por lo menos con el euskera actual no se entiende entonces claro ¿qué es lo que pasó? los estos lingüistas ya advirtieron que había que ser cautelosos claro pero la gente se subió a la moto tú quieres al final titular y todo eso y bueno entonces nos lo zampamos entonces que la primera palabra se lea y se pueda interpretar con el euskera actual no quiere decir ni siquiera que sea esa la palabra como pasa pues eso la gente que intentó la gente los lingüistas que intentaron comparar durante el siglo XX el euskera con el ibero cometía ese mismo error que comparaban hace dos mil años con el actual cuando el euskera hace dos mil años pues era muy diferente eso ya se sabe pues eso por la lingüística histórica entonces el problema puede ser son dos lenguas que parece que fonológicamente se parecerían o la manera de leerlo pero no está garantizado que sea euskera entonces igual sí igual no ellos pidieron cautela y no se tuvo la gente que hizo yo lo publico así si resulta que llevo razón pues yo me lo llevo exacto y el punto que eso se sacó lo descubrió en el junio del 21 se sacó en noviembre del 22 ahí fue la noticia loca y hasta hoy en día están ahí pero están viendo porque no quieren decir algo y que luego no sea lo último que leí yo creo que fue que era tenía más pinta de ser íbero que claro pero son especulaciones porque es lo mismo bueno no sé no se conoce pero bueno vamos que si no se puede descifrar con el euskera pues lo otro es que se acudiera que podría ser aquitano antiguo que por eso podría ser el origen del euskera y que el euskera venía del aquitano y que bueno mil cosas más hay que acumular exacto es que bueno hay muchas hipótesis pero sí que nos lo comemos con patatas ninguna de las dos hipótesis es una locura porque eso se sabe que los vascones vivían ahí y de hecho las otras las siguientes piedras que se encontraron ya con grafía latina son relativamente cerca hay una que es de Lerga que está más o menos más o menos cerca de Arangura entonces pero claro son de tres siglos por lo menos más tarde ya de la época de los romanos entonces bueno está ahí la cosa se sabe que es territorio vascon pero ya garantizar que sea euskera solo por el territorio y solo por la primera frase pues bueno así que ahí andan imagínate que es alguien que pasaba por allí sí exactamente un regalo que te ha dado un regalo a mi pueblo y la que ha montado el típico de estuve en no sé estuve en Albacete y me acordé de ti exacto sería buenísimo descubrí el logo fue todo un regalo de recuerdo de alguien que fue a visitar características que tiene el euskera y que quizás no tienen el resto de lenguas o por lo menos no tienen inglés no tienen español cosas que llaman la atención por ejemplo yo voy a mencionar una que me parece súper rara en una lengua en España existen casos declinaciones como en el latín exacto cosa que el catalán no tiene el gallego no tiene el aranés creo que tampoco tiene no estoy seguro aragones tampoco asturiano tampoco o sea ninguna otra lengua en España tiene casos o sea más que casos son declinaciones todas las lenguas tienen casos bueno sí son marcas de caso igual como el alemán igual la gente tiene más fresco que el latín sí eso es una de las cosas bueno lo bueno que tiene en comparación con el latín o con el alemán es que es solo una declinación no tienes como tiene yo no sé primera segunda tercera o femenina más fuerte solo una te la prendes claro aparte dentro de esa declinación uno de los casos que tiene me explicarás tú qué es antes de nada por si alguien nos ve y dice qué carajo estáis hablando espero que no me borren el vídeo por lo de carajo qué es eso de declinación qué es eso de caso bueno pues una pequeña igual que en español decimos yo estoy en casa de fulanito o yo te doy esto a ti el complemento de lugar complemento indirecto complemento directo o lo que sea para lo cual utilizamos preposiciones normalmente en latín pues se le añade a la palabra por ejemplo tú pues sería en vez de tú acabado en u pues lo que en español tenemos que es un residuo ti ¿no? a ti eso sería para indicar el complemento indirecto entonces hay que aprenderse las palabras a qué declinación pertenecen y depende de si quieres decir a ti tú en ti hacia ti o etcétera etcétera pues una terminación diferente entonces esto se encuentra en el euskera también de forma más reducida gracias a dios o que si no ostras ya de por sí el euskera es muy difícil de aprender es un mito eso es un mito que hay que derribar ¿cómo? eso es un mito que hay que derribar no, eso no es un mito que yo lo compro eso lo comprobaba yo de primera mano a ver todo depende también del esfuerzo las ganas que le ponga obviamente entonces uno de esos casos se llama ergativo ¿eso qué? o sea para entender complemento directo complemento indirecto vocativo que es cuando llamas a alguien complemento de lugar para nombrar un lugar de tiempo obviamente pues para nombrar tiempo pero ergativo ¿eso qué es? aquí me había faltado una pizarra pero voy a intentar hacer simple bueno yo intentaré poner dibujitos luego si puedo perfecto si puedo sin problema así no te paso yo entonces nosotros estamos acostumbrados a lenguas que se llaman nominativo acusativo su sistema de caso es nominativo acusativo el castellano y el inglés vamos a quedarnos con esas que creo que dominamos para no abrir ni lejos entonces en este tipo de lenguas para distinguir el sujeto del objeto se marca el objeto ¿esto qué quiere decir? va a decir yo te he visto yo soy el sujeto tú eres el objeto entonces se dice yo te he visto no decimos yo tú he visto entonces es un renombre acusativo en este caso no pues un nominativo es yo no lleva marca marca cero y el objeto es acusativo se convierte de tú a te en inglés pasa lo mismo si queremos decir por ejemplo aiso him no podemos decir aiso he porque es agramatical o sea que el sujeto el pronombre sujeto no cambia no cambia como acostumbrados en el pañuel en inglés el sujeto no cambia cambia lo que venga después el objeto porque puede ser objeto indirecto objeto directo puede ser mil cosas entonces eso es lo que cambia ¿vale? eso es si no pues el resultado es agramatical que básicamente es que si tú eres nativo o dominas la lengua no te suena correcto te suena que algo no encaja del todo entonces la mayoría de las lenguas pertenecen a este sistema de casos nominativo-ergativo que el latín era así etcétera hay otro grupo de lenguas que usan el sistema ergativo-absolutivo que como el euskera o el maya o el hindi esto se me ocurre ahora ¿vale? ¿eso qué quiere decir? no usamos esta misma estrategia para diferenciar el sujeto del objeto entonces por ejemplo aquí prepárense agárrate la silla pero a ver abrochémonos los cinturones todo el mundo listo una vez que se entiende es fácil pero eso como es un vídeo esto se puede dar para atrás las veces que haga falta exacto es una salida de la caja de cómo vemos el mundo entonces cuando solo hay un argumento que siempre va a ser el sujeto por ejemplo es yo voy a la playa ¿no? no marcamos yo voy a la playa nos queda ni on that's right on that's right vamos a quedarnos con ni que es yo ni no tiene ningún tipo de marca n-i yo en cambio si yo quiero decir yo te he visto tú es su ¿no? entonces se tiene que convertir en nick su y kusisaito ¿qué quiere decir esto? que cuando hay dos argumentos en vez de marcar el objeto marcamos el sujeto entonces hay dos manías de hacerlo cuando hay solo un argumento que va a ser el sujeto no hay marca como en castellano en inglés la marca es cero no cambia pero cuando hay dos argumentos que sean sujeto y objeto directo en este caso el objeto directo no tiene ninguna marca y lo que se marca es el sujeto entonces esto parece un poco loco porque cuando dices no sé por ejemplo yo he comido los macarrones es evidente que el sujeto soy yo y no los macarrones que me han comido a mí ¿no? hay frases muy lógicas o incluso con el orden el orden de euskera es libre pero el orden neutro es sujeto objeto verbo entonces se sobreentiende que el primer elemento es el sujeto de todas maneras cuando tanto el sujeto como el objeto son la tercera persona ahí es cuando es un poco más crucial diferenciar se tiene que diferenciar siempre pero en los otros casos tenemos como excusa entonces por ejemplo si yo digo vamos a poner como nombres propios por ejemplo eukenek rik ikusidu eukenek la ha visto a rik ¿no? bueno ha visto a rik en estándar y en cambio si fuera al revés rikek un segundo un segundo perdón pero claro para el negativo la terminación que se utiliza es una k claro k y si acaba un consonante de la palabra le tienes que meter una e mi duda es con rik ¿cómo lo haces? rikek ah claro en el esquema casi siempre la epéntesis es la e cuando termina por consonante la palabra como no tenemos mucho apelotamiento de consonantes es una lengua que en general va a vocal consonante vocal consonante bueno pues eso metes la e entonces sea eukenek rik y kusidu rikek eukene y kusidu vale entonces la k marca quien ha visto aquí ahora si yo quiero hacer una énfasis puedo decir por ejemplo rik eukene kusidu como a rik no eukene la ha visto a rik entonces es bueno es posible no tiene por qué ser la énfasis pero básicamente cuando hay tercera persona para evitar confusiones claro pues eso a esto también se quema mucho más porque nuestros verbos auxiliares no solo conjugan el sujeto también conjugan el objeto entonces pues es un problema uff porque ya si el sujeto es tercera persona y el objeto es tercera persona no se distingue cuando uno lo ha visto al otro en cambio con el resto bueno en castellano ocurre para que la gente no se pierda un poco y pueda ir comparando también ocurre con tercera persona en castellano es cuando más problemas suele haber también porque si no nombras la persona si no especificas al final el verbo se conjuga igual si yo digo le dijo que viniera ¿quién? claro 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 si no sabes de quién estás hablando se pierde en el discurso tienes que marcar decir quién a quién y bueno y creo también para que sea un poco más fácil entender el concepto del que hablabas de que se conjuga se conjuga el sujeto o se marca el sujeto sería el equivalente en lugar de decir a yo en español y en inglés siempre decimos yo lo que sea lo que viene detrás es lo que cambia en osquera sería el equivalente a decir por ejemplo en el caso de la frase que dijiste de Eukene perdón ha visto a Rick pues en lugar de Eukene o en lugar de yo es como decir yo a alguien ¿no? cambiamos el yo por yo a alguien algo así sería la única diferencia dicho muy simple es que marcamos el sujeto en vez del objeto es la estrategia contraria que hacen las lenguas a las que estamos acostumbrados pues ya está una vez que lo aprendo ya está ya lo he superado eso lo he salido de la caja pues te puedes creer que lo acabo de entender y hasta ahora no no se aporte ya es usarlo ¿no? y tal pero siempre tenía duda con esto de cómo era negativo y muchas veces intentaron explicármelo y no quedaba del todo claro o porque no lo explicaba correctamente o bien o porque yo en aquel momento por lo que sea pues no lo entendía es que hay gente para la cual es tan obvio porque al final forma parte de tu gramática mental lo hice sin darte cuenta que claro que la explicación o sea yo porque he estudiado lingüística porque este fenómeno me interesa muchísimo se juntan muchas cosas pero hay para mucha gente que ha crecido con esto que dice pues no lo sé yo te sé decir que así está mal ya así está bien es como la típica pregunta en español que claro gente habla español y se piensa que por hablar español sabe sobre español no no una cosa saber hablar la otra cosa saber sobre la lengua ¿no? es lo típico de que eh agua que es femenino o masculino no entonces ¿por qué dices el agua? ¿no? si es femenino obviamente hay una razón de tal pero no lo voy a explicar ahora es muy simple que la buscan vosotros eh vale genial o sea ¿qué otras características hay sobre el urquera que puede llamar la atención? a mí se me ocurre por lo menos una más yo creo que hay bastantes más hay muchísimas y estoy pensando a ver qué selección hacer eh bueno hay una así como más facilita para no para arruzcarnos a los cerebros que es que tenemos tres sibilantes sibilantes para quien no lo sepa es como si fuera la manera de pronunciar las s ¿no? ajá entonces gráficamente he dicho muy simple o sea sibilantes de referencia a cómo se pronuncia ¿no? pero bueno sí gráficamente hablando tenemos la s la x y la z entonces van como de más palatal a más dental esto es de lugar de pronunciación entonces por ejemplo la x es como la sh del inglés o la pisha que te escuché el otro día no sé si en el entrevista del aragonés que sería es lo más palatal que hay ajá entonces tenemos el sonido luego está la s que es como los vascos hacemos la s que es un poco más palatal que la de los latinoamericanos por ejemplo y luego está la z que se parece más a la s latinoamérica que está aquí fuera como para decir zapata más ahí entonces eso es algo que a la gente cuando tiene que estudiarlo por lo menos le llama la atención porque no es algo o sea en general la pronunciación es bastante fácil yo creo no tiene así mucho reto más que esos tres son los que claro que tienen su versión aplicativa pues tenemos el cha el cha y el cha así como curiosidad pero los oído igual las tres seguramente si habéis diferenciado los tres sonidos enhorabuena tenéis un oído genial pero claro la mayoría de la gente les suena igual cha y mira lo mejor a la otra cha por ejemplo el cha que es como TX a mí me recuerda pues no sé a como los latinos dicen como mucho es como más ch en cambio yo digo mucho no sé si se nota bueno no sé no sé No, no da igual. Ningún gase que ocurre hubiese ni dando que Euskalduneguñen de Euskalduneguñen. O sea, gurele lengua euskalduneguñe, euskalduneguñe. Eta, bueno, gainera gure aituek eta gure amamaka ezequiten gasteleradiz. Salir a pescar un molito y luego preparar para la noche. Soy Aranzales. Eso, y la otra cosa que caracteriza mucho es la R. Que aunque eso también esté en el castellano, nuestra R tiende a ser especialmente ahí... Más fuerte, sí, sí. De hecho, por ejemplo, claro, ocurre también como muchas otras variedades, ¿no? Que cuando... Ciertos rasgos que pueden ser motivo de diferenciación, ¿no? O, para que me entendáis, de que la gente te señale por la calle. Cuando salimos de nuestra comunidad autónoma la gente tiende a neutralizar porque hay, tristemente, muchos prejuicios, ¿no? Entonces, hay poca gente, yo creo que... Obviamente, partiendo de que el País Vasco no es una comunidad, de las más grandes de España, porque creo que es de las más pequeñas en todo caso, entonces, el número de hablantes es menor el número de hablantes en general del País Vasco. O sea, no todo el mundo en el País Vasco habla euskera, tampoco. Y dentro de los que hablan euskera, el número de hablantes euskera que tienen esa característica, pues... O sea, vamos reduciendo el número cada vez más, ¿no? Entonces, se ve poca gente, se oye poca gente con esa característica, pero, por ejemplo, yo conozco a un youtuber, no personalmente, quiero decir, que le sigo y demás, Lord Drau, por ejemplo, no sé si lo conocéis, bueno, hace vídeos de investigación, también como estilo tamayo, y a Lord Drau se le marca esa doble R. Y me ha llamado mucho la atención porque me gustan, todas estas características que se marcan y que tal, me gustan mucho. Entonces, cuando le vi, le recuerdo la primera vez, dije, anda, aunque tú eres vasco. Cuando las cosas mejor iban a la empresa, Gucci o Gucci, el patriarca, falleció justo dos semanas después de que se abrió la tienda de Nueva York. A partir de ese momento, comenzaron las luchas de poder y se dieron las primeras traiciones dentro de la familia. De una manera, sí, como más fácil detectarla, pero claro, por la estandarización del castellano que está en esta en pérdida. Tiene un nombre en fonología, pero nunca me acuerdo, que es cuando una palabra acaba en R y le sigue otra vocal. En general, el resto de los dialectos se diría, por ejemplo, por ahí, o por ahí, ¿no? En cambio, bueno, nosotros es mucho decir, pero la característica del castellano vasco es decir por ahí. Por ahí, sí. Es decir, la R, en castellano tenemos dos R, la R normal o suave y la doble R, no la R fuerte, pues en euskera o los... ¿Euskaldunes? Bueno, hablan... Sí, algunos son los que hablan euskera, pero esto no necesariamente tienes que saber euskera sin castellano vasco. Sí, ah, sí. Bueno, hablantes euskera, vamos a decir, que tienen esta característica, lo que hacen es que todo es doble R, digamos, por así decirlo, ¿no? O la mayoría de casos en los que tienes que pronunciar la R es una R fuerte, básicamente. No se me ocurre, a ver, palabras con R suave, pues eso. O sea, es que realmente tenemos la R suave, lo que pasa es que no al final... Sí, pero menos, ¿no? Se pronuncia menos. Claro, es... Bueno, si entra de vocales suele suceder, claro, como un castellano. Hay otra característica, que no sé si es un mito, me gustaría que aclararas, que es que en euskera no hay insultos. La gente en euskera no insulta. O sea, cuando insultan, insultan en español. Eso es lo cierto. No del todo. Lo que parece, claro, son... En catalán, de hecho, pasa lo mismo. He estado con el dolor con amigos catalanes. Los insultos que hay, no sé, los que yo conozco, muchos de ellos, vienen del mundo rural. Entonces, cuando ya entran palabras que son como más fuertes y agresivas del castellano, como que esos insultos se quedan cortos. Necesitas un poco más, ¿no? Como para dar un insulto que usaba mucho mi vida y también padre, no era mucho insulto, era más, pues alguien hace una tontería y dice, ese es un artaburu. ¿Qué quiere decir cabeza mazorca? Entonces, para el... Habla cotidiana está bien, pero si estás verdaderamente enfadado, cuando tienes ya otras palabras más agresivas del castellano, pues por desgracia o no, no sé, pues hemos tendido más hacia allí. Y luego hay también traducciones. No quiero decir palabras para que no te corten el vídeo, te lo pongan en amarillo, rojo, no sé, cosas que pasan en YouTube. Pero, digamos, el peor insulto que te puedes imaginar, pues ese luego también ha tenido su traducción en euskera. Entonces, realmente sí que existe. Claro, pero es una traducción literal, digamos. Literal, sí. Lo que en español sería, no lo voy a decir del todo, obviamente, lo que sería hijo de... Claro, en euskera sería la traducción palabra por palabra de hijo de. Pero no existe un equivalente en euskera que significa que signifique hijo de, ¿no? Eso es lo que llevamos. O sea, claro, a ver, o sea, hijo de sí que existe evidentemente en lo que se ha logido. Porque puedes decir hijo de tal, pero no existe un insulto, diríamos, que es equivalente a ese, ¿no? eso recurre al... Se podría decir, pero de una manera que es poco seria. Claro. Una manera de decir eso era, como se dice, mujer perdida. Entonces, hoy en día... Claro, pero no es lo mismo, eso es a lo que vamos, ¿no? Claro, hija de mujer perdida. Es un poco triste. Es como si te quieren insultar y te dicen, eres un poco de mentalidad distraída. Claro. Pues no tiene el mismo efecto que te digan, hijo de... Claro. Es decir, a los que son más rurales se han quedado más, pues son como cookies, cuando no quieres ser un bruto. O sea, si alguien es despistado, también pues choriburu, que es como caeza pájaro. A mí me encantan, o sea, cumplen su función discursiva, pero claro, no es... Es como una conversación normal, de joder, que choriburu, o sea, pero no es... No es para insultar y insultar, no es para insultar, no es para hacer daño. Eso es. Es un insulto, traía categoría de insulto, pero no es para... hacer daño como tal. O por lo menos, si ese es el motivo que te lleva a utilizarlo, no tiene el efecto. No tiene el delivery. Exactamente. O sea, algo falla, algo falla ahí la comunicación, ¿no? ¿Alguna otra más que quieras añadir? Es que no hay que explotar la cabeza con morfos en taxis. Lo voy a intentar hacer como muy breve y sembrillo. O si no, alguna tipo, por la que digo yo, a que acabo de decir, a grandes raros de, pues mira, no hay insultos, o los insultos son tal. Digo, por si no quieres entrar tanto en gramática tan específico. Es que lo más guay que tiene para mí esa gramática es una nerd. Vale, pues... Bueno, básicamente... Hay nerds de gramática también que ven en este. Claro. Hay un tratamiento que se llama el itano o alocutivo en lingüística que atrae a muchos lingüistas de todo el mundo, ¿no? Entonces, básicamente, en euskera tenemos muchas lenguas, dos tratamientos, el tú y el usted. Lo curioso es que hoy en día casi todos nos hablamos de usted, que es el su que he dicho antes. Porque el tú es un tratamiento especial que requiere una conjugación especial que cada vez queda menos gente que pueda hacerlo por lo siguiente. En euskera no hay género, ¿no? Es como en inglés. Entonces, en ese sentido, fantástico. Pero, en esta forma alocutiva quiere decir que cuando estás hablando con alguien le tienes en cuenta a tu interlocutor. Por ejemplo, si estamos hablando de tú, de manera informal, y yo quiero decir... Imagínate que estamos hablando de un amigo. Ya sé, vamos a llamarle Paquito. Paquito se ha echado un novia. Y yo estar hablando contigo tendría que decir Paquito se te ha echado un novia. Tú no tienes nada que ver con la historia de Paquito, pero como estoy hablando contigo, tengo que meter un morfema que te identifique en mi discurso. Eso es algo muy difícil de hacer. Esto lo he dicho de una manera muy sencilla, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta tiempos verbales, distintos tipos de sistemas que hay de... Por ejemplo, en castellano sí que se utiliza eso, o no sé en castellano, por lo menos yo en Andalucía lo he oído bastante, pero no con el mismo sentido, no con el mismo... El lativo ético creo que estás diciendo tú, ¿no? Como lo de que alguien me come las lentejas, por ejemplo. Pero claro, cuando nosotros lo utilizamos sí que tiene esa palabra, o sea, partícula sí que tiene una relación con esa persona. tiene como un toque de afecto. Claro. En cambio, en esto otro no es afecto, sino que es obligatorio gramaticalmente. Si tú estás hablando de tú, es obligatorio que le metas a tu interlocutor en absolutamente todas las frases. Claro, y tú no tienes nada que ver con Paquito. Exactamente. Paquito se te ha echado novia, pero ese té no tiene nada que ver contigo, realmente. O sea, contigo no une a Paquito y a ti en nada. A lo mejor tú ni siquiera le metas a Paquito. Eso es. Ni siquiera tiene por qué haber una relación de afecto. Puede ser alguien que ya tengo que usar, pero antes era simplemente de tu mismo nivel social. Pues si es de tu edad le hablabas con ese tratamiento, igual no hay afecto, igual sois enemigos y os caéis mal, pues le tienes que llamar con eso. Le tienes que tratar con eso. Al ser enemigo dice ya me jode. Le hablo de usted al enemigo. Exactamente. Encima tengo que respetarle. Y esto es algo que llama mucho la atención a muchos lingüistas. Lo comparan con el honorario del japonés. Es lo contrario, cuando alguien es mayor que tú, que tiene un tratamiento de honor, pero igualmente es mucho más complejo. Y bueno, está en pérdida por distintos motivos. Entonces, lo que me falta decir es que cambia si tu interlocutor es masculino, es un tipo de morfema, si tu interlocutor es femenino, es otro. Eso también le suma dificultad. Y lo que pasa es que entre las chicas desapareció bastante en el siglo XX. Uno de los motivos como pasa también con el creol, por ejemplo, que en las islas caribeñas donde se hablaba creol se les enseñaba a las chicas que eso no era señoritas y que mejor que hablan francés. Entonces ha pasado mucho que han sido más los hombres los que han conservado el creol que las mujeres. O sea, aquí pasa lo mismo. Como era una manera informal de hablar, el top obviamente era hablar castellano y el segundo top era hablar de usted. Entonces entre las mujeres había mucha pérdida. Ahora sí que está habiendo ahí como una recuperación, pero bueno, que es algo que se habla en la parte más continental del País Vasco y luego en el País Vasco del Norte pues al Este del todo. Son cosas. Claro, aparte de tener en cuenta también, por ejemplo, la historia de España que como ya hemos dicho en otras lenguas minoritarias y minorizadas tenemos un periodo en el que el franquismo en el que fue prohibido. Imagino que ahí se perdió muchísima información y muchísima herencia de la lengua. Hay gente que bueno, pues por desgracia digamos o bueno, depende de la persona imagino, no sé, pero bueno, en términos lingüísticos o sea, para los lingüistas por desgracia pues no no pudo aprender el usquera que también ocurría igual con el gallego pero no pudo aprender usquera desde pequeño o sea, si acaso ya de adulto tuvo que ponerse a aprender la lengua por propio interés o por tal. Luego poco a poco se fue un poco recuperando, ¿no? Pero, bueno, no sé si ha cambiado mucho desde entonces la lengua en sí pero en la época del franquismo y demás hasta hoy en día por esa prohibición que hubo ese ghosting también que se le hacía y que solamente se hablaba bueno, prácticamente dentro de casa ¿no? y con mucho cuidado porque si te oían en casa hablando en nosquera igual te llevaban a dar un paseo que se llamaba o te encerraban en un calabozo o vete a saber el que tal pero hablábamos de esto ¿no? de cómo se ha ido perdiendo muchas cosas y uno de los motivos pienso bueno por los que se ha conservado es gracias supongo no sé ahora me verás tú porque hay varios puntos de vista en cuanto a esto sobre todo por parte de los nativos quiero decir uno de los motivos yo pienso que ha sido también gracias al Batúa sí, totalmente ¿no? el Batúa o sea explícanos un poco qué variedades de los que ahora hay y dónde entra lo que sería el Batúa vale pues para que para que os hagáis una idea bueno tenemos eso de Euskadería pero entendido como las siete provincias no nos quedéis con la parte que en castellano es país pascón entonces bueno hay distintas propuestas de dialectos pero vamos a coger la de Colozozo que es el el dialectólogo yo creo que más conocido dentro de la Euskera que él lo divide en cinco si no me equivoco entonces bueno está no sé el Vizcaíno o el de ¿cómo se llama? el de Occidente luego está más la parte central que es donde está Gipúzcoa luego está el que está en el norte de Navarra que comparte un poco de características con el labortano eso es la zona de labor en francés o la purdía en euskera y luego está el del este que es la baja navarra y su veroa o la azul en francés entonces más o menos esos son ¿no? y lo que se suele hacer a la hora de escoger un estándar es como ya sabréis coger la variedad que tiene más prestigio y en este caso también querían coger la variedad que tuviera mayor cantidad de hablantes en ese momento entonces el estándar surge a raíz de distintas necesidades ya en los últimos siglos ha habido distintos intentos de hacer un estándar el primero fue en 1571 con una biblia protestante que fue encargada por la reina de la reina de Navarra de esa época le encargó a pues eso a un ilustrado que hiciera la biblia protestante porque ahí están llegando esas corrientes de protestantes a raíz de eso luego los reyes católicos cierran fronteras y bueno todo eso para que no se extendiera el protestantismo pero básicamente ese que se llama en Lluís de Leizarraga junto con un grupo de intelectuales hicieron una especie de tal de comité intentaron hacer una euskera que fuera entendible para todos con un glosario pero no tuvo éxito en parte por los motivos religiosos o políticos entonces bueno a lo largo de la historia hay 200 intentos pues una gramática con un diccionario que reunía los palabras reto del país vasco de la Ramendi en 1745 bueno etc había distintos intentos y todo esto viene a que claro pensar que el euskera se habla desde por lo menos hace 2000 años entonces como pasa en todas las lenguas como pasa ya con el latín se van diferenciando se van diferenciando y más si no perteneces al mismo reino como ha pasado en ocasiones entonces había una necesidad de crear un estándar o una unificación no solo para unir al grupo sino para que se siguieran entendiendo y luego ya pues para poder transmitirlo para que cada uno no transmita el euskera de su valle sino para tener un consenso poder escribir todo lo mismo para crear una cultura general entonces ahí viene finalmente lo que es Batúa que Batúa quiere decir unificado en euskera entonces en los años 60 se le encarga pues esa michelena que era también un lingüista intelectual el proyecto este y se juntan con otros una mezcla de de escritores o sea gente que se dedica a la literatura y lingüistas y ahí lo hacen entonces el euskera que se tiene en cuenta son dos uno el de el de Guipúzco la zona que está debajo de Donosti o San Sebastián para que os hagáis una idea porque era prestigioso y tenía una cantidad de hablantes impresionante y luego la zona de Lapur que es donde está hoy en día pues bueno hoy en día siempre ha estado Villarriz, Bayona, etc porque Sara también porque ahí en esa zona había mucha tradición de euskera escrito que mucha gente cree que nunca se ha escrito y no sé qué bueno mentira o sea desde 1545 que es el primer libro publicado de ahí en adelante tenemos muchos libros escritos misas, etc o sea hay material hay material entonces ahí había todo un grupo de intelectuales de Sara y como ahí empezaba una tradición en esa variedad pues había bueno estaba escrito pues todos los tiempos verbales hipotético, subjuntivo tal entonces se cogieron esas dos entonces básicamente era el sistema de el sistema verbal de los de Ipúzcoa pero los auxiliares da igual los tomaron de esa parte de la purde ¿no? para decir un poco más rápidamente hablando entonces esto fue el estándar y la función principal era que pudiéramos escribir y comunicarnos en una misma variedad para que no se fuera de euskera a la caca que es lo que está pasando y porque cuando hablamos de euskera la gente que no tiene idea igual piensa bueno es una lengua que compartían ya ya pero es que de valle a valle había valles que ni siquiera se entendían entre ellos por si decirlo o sea variaba mucho la lengua de un valle a otro se puede decir si no varía muchísimo o sea hay un día sigue variando entonces claro algo así era necesario pero o sea la gente se iba las manos a la cabeza pero oye como ha pasado con el castellano o sea en este en 1492 que es cuando los reyes católicos hacen las expediciones a las américas o lo que sea ahí sale la primera gramática española y ahí se empieza a estandarizar o sea que esto ha pasado con todas las lenguas bueno con muchas lo que pasa es que como esto está reciente hay mucha gente que se escandaliza y que dice que es un es que ha inventado pero bueno esto recordemos que la estandarización pasa cada vez que hay una administración central básicamente entonces volviendo a esto uno la creación del batúa fue muy importante ahí empezaron las clases claro clandestinas eran clases nocturnas digamos porque ahí era durante el franquismo estaba prohibido estaba muy perseguido entonces eran clases nocturnas o colegios para niños que estaban registrados como escuelas parroquiales en una trampilla administrativa y a raíz de eso venid a catequesis niños venid a catequesis lo importante es que ya cuando se acaba la dictadura y se crea la nueva constitución esto a nivel de España claro porque Francia es completamente diferente pero bueno entonces ya en el 1982 se crea la ley de la normalización que eso básicamente da poder a las comunidades autónomas para que en sus estatutos decidan si van a hacer la lengua oficial o no claro ese es uno de los problemas que seguimos teniendo y de hecho hablamos también vuelvo a mencionar la entrevista de Jorge Puello con el aragonés que decía el aragonés es una lengua ¿qué pasa? el problema es que oficialmente no tenemos un papelito que diga un papelito repetimos del gobierno porque al final decide la comunidad autónoma entonces los que mandan en la comunidad autónoma de Aragón pues no han visto bien decir mira es una lengua pero que lo digan ellos o no normalmente que es otra cosa bastante curiosa bastante divertida ¿no? normalmente los que mandan en esto muchas veces no tienen ni idea de lenguas sí la mayoría de los casos la verdad solo que pongas ahí un técnico exactamente o alguien que se dedique a ello o sea no tienen por qué es como hacer la agricultura o sea si pones a alguien que tiene estructura ministro de agricultura no ha pisado el campo en su vida Julio claro pues es igual entonces en este caso aquí es donde se crean diferencias con la euskera y esto ya aquí es donde es importante la separación de Euskadi y Navarra y por qué no podemos tratarlos igual porque legalmente hablando es muy diferente entonces nada aquí viene a ver se viene se viene se viene preparado se vienen cositas se vienen cositas ya vengo a ver Navarro diciendo ¿qué está diciendo? no pero en cuanto lo diga es innegable lo van a entender aquí no es mi opinión esto es la ley para cuando te refieres con navarros del norte no 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 los del norte en este caso son como nosotros ahora lo explico bueno sí la situación de Navarra es súper compleja que hay diferencia entre navarros del norte y navarros del sur eso fijo eso fijo y eso entonces nosotros tuvimos la suerte nosotros en Euskadi Vizcaya, Araba y Puzkoa que nuestros estatutos sí que reconocían la euskera como cooficial y gracias a eso se desarrolló pues esta educación de inmersión que básicamente quiere decir que hemos tenido acceso a la educación pública sanidad y administración en euskera y eso nos da ciertos derechos lingüísticos como todo en la vida todo no está conseguido aunque sobre papel sean derechos luego pues se violan estos derechos o no están garantizados pero legalmente lo tenemos en cambio si vamos a Navarra hicieron una ley un poco extraña que lo que se llama como no sé cómo se llama pero bueno hicieron una zonificación entonces según fue no sé si es en 86 un poco más tarde que la euskadi pero bueno en los 80 vieron en el censo cuánta gente hablaba euskera en cada comarca y en base a eso dividieron Navarra legalmente en tres zonas la zona euskaldum vasco parlante la zona mixta en medio y la zona no vascófona claro recordemos que acabamos de salir del franquismo o sea en mi pueblo por ejemplo yo soy de derecho para quien conozca yo creo que después del franquismo no sé si era el 10 y pico por ciento o la euskera hoy en día es 30 y algo cerca del 40 para que os hagáis una idea o sea se había revertido drásticamente y aparte en las zonas limítrofes con España por decirlo así evidentemente se habla menos euskera o sea pero eso como se habla más castellano o sea como pasa en todos lados como pasa en cualquier zona limítrofe de cualquier país o cualquier estado cualquier comunidad en Texas pues hablan más castellano puede estar cerca de México o vienen más pues es lo mismo que con nosotros hay una influencia mutua digamos aunque a veces la influencia puede ser más fuerte de un lado que de otro pero bueno hay contacto eso es entonces eso pasó entonces en el norte de Navarra que es donde más se habla pues es bueno cooficial y los derechos están relativamente garantizados en el sentido que pueden por lo menos los colegios públicos ponen esto en euskera que es un poco lo importante para la transmisión y la revitalización de la lengua luego está la zona mixta que es donde está la capital Iruña o Pamplona y que ahí es una cosa un poco extraña porque es como están garantizados algunos a veces es como muy un gris ledal y luego está la zona no mixta que es pues toda la parte de abajo digamos si esto si Navarra es así abajo tiene una puntita pues sería toda la parte de abajo ¿no? y entonces ahí cero oficial o sea como si fuera Castilla o sea como si nunca hubiera puesto español ya esto no ha pasado ¿no? dirían entonces ahí si quieres estudiar en euskera tienes que ir a una ICASTOLA que son unas escuelas que se mantienen a base de una asociación de todas las ICASTOLAS con una red y es como si fuera un sistema concertado o sea ellos se autogestionan tienen alguna subvención gubernamental imagino pero vamos que tienes que pagar sí de hecho bueno de Castilla son digamos las escuelas como la escuela oficial de idiomas pero de euskera claro pero estudias todo no solo idiomas no solo idiomas que son los que te dan digamos no sé si en la escuela oficial de idiomas te lo dan pero de Castilla por lo que tengo entendido era la que te da el título de bueno si quieres vivir en el País Vasco y quieres trabajar en la organización pública o sea como funcionario digamos tienes que sacarte el elga elga sí elga pero ya ha desaparecido lo hicieron para que sea como el resto del marco entonces ya quitaron eso del ega 1 ega 2 ahora es c1 entonces todo esto lo estamos diciendo así porque hayas dicho que gracias a Albatuba que haya mejor la situación y sí pero eso hay que tener en cuenta que son dos cosas uno gracias a Albatuba dos a la normalización y que se haya casi accesión en la educación porque si no pues el oficio como yo que viene de familias vascas pero que la transmisión se paró no lo no lo haríamos y en Euskadi no digo en Euskadi en Euskadi hoy en día la mayoría de los jóvenes hemos aprendido el euskera en la bueno en la escuela o la ycastola y eso te da una pista entonces se está revirtiendo digamos entonces en cambio en Navarra claro en la parte de la mixta de la zona vascofona digo y la zona mixta pues sí poco a poco también se va revirtiendo pero en la zona no vascofona pues tienen muchísimos obstáculos aparte que sea extremadamente politizado extremadamente entonces ahí hay hay una lucha constante y pero bueno por ejemplo en Navidades yo tengo una amiga de estudios vascos que es de Tutera de Lancastellano y me pareció impresionante porque tienen una ycastola son familias súper comprometidas que mandan a sus hijos ahí que hacen danzas vascas que se juntan hacen muchísimas ellos dejando de estudiar en la ycastola pero su relación nunca acaba o sea es como parte de una comunidad cuando fuimos los amigos de la carrera a visitar todos hablaban de euskera y fuimos a un bar donde nos hablaban de euskera bueno todo impresionante el 4% del pueblo a la euskera 4% es muy poco o sea son cuatro columnas es que se conocen entre ellos y ella sabía que eso que ese bar que era euskaldun y tal pero digo es que eso es la resistencia a lo siguiente claro al final pues como siempre política pues al final están consiguiendo lo que quieren y pues está importante la normalización ese es el mensaje y luego si vamos al país vasco del norte que políticamente pertenece a Francia como ya sabéis Francia no reconoce Francia península no reconoce ninguna lengua que no sea el francés exactamente entonces ahí y mira que tienen lenguas y mira que tienen lenguas y mira que tienen lenguas porque aquí en España hablamos de algunas que son bueno son también unas cuantas e intentamos protegerlas como podemos ¿no? y bueno y nos quejamos porque sufren muchísima discriminación sufren muchísima presión y demás pero aún así todavía a veces lo piensan y dicen es que encima todavía tenemos que sentirlo privilegiados porque vas a Francia y tiene un montón de lenguas pero no reconoce ninguna aparte de que no sea el francés la variación del francés que proviene de la zona de París además es que ha sido específico es no puedes ni hablar en francés de Marsella porque ya pues eso te llaman mil cosas o lo que sea pero no lo más triste es el tema de las lenguas que ahí el euskera ha bajado muchísimo entre los jóvenes y tal y se mantiene aparte en las familias hay una especie de internados donde la gente de campo y tal va ahí se juntan y bueno es una manera de mantener el euskera no en esos internados pues ellos viven estudianto en euskera los fines de semana se vuelven a su casa pero luego por ejemplo pues hay una lucha ya de hace unos cuantos años que lo que sería su selectividad no la pueden hacer en euskera aunque ellos estudien en euskera luego la universidad ¿cómo, cómo, perdón? vosotros podéis hacer la selectividad o la que se llama en euskera podemos y la hacemos o sea si tú has estudiado en euskera la haces en euskera es importante pero de la misma manera que si no lo tengo mal entendido los colegios estos que son extranjeros como el colegio alemán el colegio inglés ellos también hacen las pruebas que equivalen a esos gobiernos no sé si también harán la selectividad pero vamos que es lo que tiene sentido realmente pero bueno pregunto como bueno sigue existiendo cierta represión también cuando se trata de organismos oficiales por ejemplo pero no sé hasta qué punto hay esa permisividad o no sí, sí de otras maneras también hay desigualdad por ejemplo el examen de euskera es ridículo no sé si tendrá un nivel de 1 por decir algo y esto pues hay un texto y luego comprensión mentira verdad se parece un poco más al examen del inglés de inglés digo cuando tendría que parecerse más al examen de castellano no sé qué Bernarda Alba el otro hace un análisis literario aquí nos están pidiendo si tal hecho es mentira o falso o sea mentira o verdad en el texto hombre por favor o sea en Cataluña creo que lo tienen mejor creo que ahí sí que es un examen más serio yo creo que Cataluña dentro de las lenguas minoritarias de España o minorizadas creo que Cataluña es la que lleva más tiempo luchando supongo luchando oficialmente digamos y más agresivamente también ¿cuánto lo investiga? no me meto en otros temas políticos y de agresividad porque podríamos dedicar otro capítulo entero a eso pero si en Cataluña por si quitan el vídeo tengamos la pista en paz eso en Cataluña se hizo una normalización más más drástica que allí nosotros por ejemplo en el País Vasco digo para derribar mitos también el que quiera puede estudiar en Castellán en un colegio público yo de hecho he vivido tres años allí y no me ha hecho falta la izquierda eso tampoco le das muy alto que si no no a ver que puedes que el digo para que la gente no se asuste de que la gente a lo mejor que quiera ir allí o a vivir por ejemplo que diga oh Dios mío quiero ir pero no puedo porque si quiero vivir allí y quiero trabajar en cualquier sitio me van a perder que vengan pero que aprendan por favor por favor una propaganda de en Castellán no se puede se puede sí pero aprender la lengua ya que vais a un sitio eso es yo a ver yo no lo sigo intentando porque yo me marché de allí también si hubiera seguido allí ya te digo que hubiera intentado por todos los medios aprender la lengua pero también por vosotros o por quien venga porque al final yo tengo amigos de fuera que han venido al País Vasco y yo siempre les digo o sea os estáis por una parte de la comunidad evidentemente tú puedes no sé si eres de Burgos puedes estar solo con amigos de Burgos si eres argentino puedes estar solo con argentinos fantástico o con vascos que solo lo hablan en castellano pero sí que es verdad que hay una parte de la realidad que te estás perdiendo luego ya pues de ti y de ti igual no te interesa y no pasa nada pero entonces va a ser lo mismo y al País Vasco que ya Cantabria o sea bueno sí pero bueno sí si vas a Anoja lingüísticamente hablando poco menos Anoja que es un poco Anoja Casturdiales que viene serviendo es como una pequeños pueblos de Bilbao ¿no? sí son pequeñas ¿cómo se llaman? en claves son las resistencias poco a poco sean nuestros algún día le darán la nacionalidad vasca allí a los residentes de Castellano yo creo que hay negocio sí pero bueno el mundo de Cataluña que allí aunque mucha gente diga ay tal me obligan a ver catalán el trabajo que han hecho o sea es brutal porque tu origen tu casa tu nivel socioeconómico no te condiciona eso es algo que aquí pasa esa es la realidad entonces el hecho de que se estudie todo en catalán en colegios públicos sinceramente felicidades o sea todo el mundo puede hablar luego ya tú decides pero es que el conocimiento no ocupa espacio o sea si no quieres usarlo en tu vida no lo vuelvas a usar pero pero bueno para mí eso es algo que está muy bien que lo admiro entiendo las preocupaciones pero aquí pasa mucho eso que bueno vienen igual hijos de inmigrantes pero que vivienen ya en la adolescencia y salvo que se meta en algún tipo de intensivo extraño es imposible que que la aprendan no sé se puede ¿no? vamos a derribar otro mito del que hablabas antes que es la dificultad de aprender euskera porque el mayor temor a la hora de aprender euskera es que todo el mundo dice lo mismo Dios mío es súper difícil porque es súper diferente al menos en teoría nos molamos antes pero es que al mismo tiempo también dijimos antes que tenía que tiene bueno características también de diferentes lenguas entonces ¿tú opinas que es realmente diferente o sea perdón realmente difícil aprender esta lengua que es tan difícil como la gente lo suele pintar? desde el punto de vista no para mí es un mito recordemos que tú eres hablante de euskera pero no como lengua materna tú lo has aprendido después bueno a ver yo entre uno tres años tampoco puedo decir aquí que tenga muchísimo mérito es diferente evidentemente pero para mí no es imposible y es más fácil que otras lenguas que igual a las que estamos más acostumbrados a aprender por ejemplo yo que sé el francés puedo decir el francés tiene una pronunciación desde mi punto de vista odiosa como hablante hispano en que tenemos un sistema fonológico un tipo pobre o sea no tiene odiosa en el sentido no vamos a comentar odio hacia ninguna lengua no odioso o sea es a lo que me refiero muy difícil súper diferente muy complicado comparado con el español bueno recordemos que bueno el español el pronunciamos igual que escribimos básicamente eso es y si comparamos con otras lenguas romances pues solo tenemos cinco vocales o sea ya el catalán ya tiene siete no sé si el gallego también no estoy segura el gallego depende de la zona tiene vocales también abiertas o cerradas el italiano también tiene y el francés que no sé si tiene como 16 yo creo que así entre 12 y 16 me suena me suena no olvidemos que las cinco vocales los cinco sonidos vocálicos castellano para quien no los sepa vienen de los que era claro esa es una esa es una de las hipótesis esta y la del betismo creo que se llama que no diferenciemos la B de la V porque es solo las lenguas romances de la península ibérica son las únicas que no diferencian esos dos poemas pero luego italiano francés todas las otras variedades romances que están en Italia y Francia son muchísimas bueno todo es la diferencia ¿no? vale entonces vale uno la pronunciación es bastante fácil partiendo del castellano dos si hablas alguna lengua romance como el francés o el italiano donde tienen como dos auxiliares el ser y el haber ¿no? en euskera es lo mismo entonces eso ya conceptualmente no tienes que aprenderlo ya lo tienes vale luego ¿qué más? bueno mucho del vocabulario no todo pero mucho viene del latín castellano y francés y lo más moderno obviamente el inglés entonces hay vocabulario igual lo más rústico sí que te va a costar más aprenderlo pero una cosa fácil que tiene ese sentido es que muchas tienen doble por ejemplo árbol puedes decir suaita o árbola viene en latín entonces bueno para personas que hablan alguna lengua romance el vocabulario suele ser relativamente fácil no hay artículo o sea bueno hay artículo pero solo uno la letra A ¿no? vale o en el plural AC bueno no hay género eso también yo creo que ayuda bastante no hay que hacer la cabeza ni podemos ofender a nadie exactamente ahora que está por lo de los géneros la lengua que sea machista que sea femenina exacto yo te digo mira en el país vasco no necesitamos cosas así extrañas pues si te llamas en la euskera no hay género listo nosotros así al hablar castellano damos muchas cosas por sentado pero el castellano es una lengua complicada no solo por el tema del género las conjugaciones todas las excepciones que hay es una locura en cambio en la euskera bueno aparte de una del género las conjugaciones se acaben en un folio entonces son complicadas en el sentido de que son diferentes son nuevas claro son nuevas pero una vez no sé cómo explicarlo en euskera los verbos se construyen de manera perifrástica eso quiere decir que es el verbo principal un infinitivo y el auxiliar es el que conjugas entonces cuando tú aprendes cómo se conjuga los dos auxiliares en presente los dos auxiliares en pasado el futuro porque el futuro solo añade una cosa en infinitivo no tienes que aprender nada los dos auxiliares en subjuntivo y los dos auxiliares en imperativo pues digo que es un folio con eso ya puedes hablar en todos los tiempos verbales porque el infinitivo nunca cambia entonces estas cosas que tenemos en euskera en castellano si tuviera si vendría no sé qué no nada entonces por ejemplo para decir en vez de cómo decimos he comido lo que tienes que aprender es el verbo haber entonces he comido no sé he comido y hube comido cosas así o sea somos como tres y has de comer para haceros una idea y ya está entonces lo que es complicado para mí es hacer el cambio de chip que ahí lo que tienes que aprender son los auxiliares y no cómo cambia el otro pero hablando en términos digamos materiales es mucho menos que cualquier otra lengua romance o sea para que quepa en un folio o no sé a mí por lo menos eso me impresiona ¿qué más? bueno algo que no bueno no lo voy a hacer a lo mejor más fácil pero que hablamos antes de características curiosidades una cosa que se me pasó a mí me parece por ejemplo una de las cosas más bonitas que tiene el euskera para decidir querer aprenderlo es que es una lengua muy aparte de muy antigua muy no sé yo diría incluso mágica y que los nombres por ejemplo los nombres propios nombres de personas suelen tener significado un significado mucho más profundo que simplemente poner un nombre para llamar a esa persona ¿no? por ejemplo un otro más conocido que es obvio ¿no? porque es uno de los gigantes de las redes ¿no? de hoy en día Ibai todo el mundo conoce a Ibai Llanos Ibai vasco nombre vasco nombre euskera Ibai ¿qué significa? Ibai es Ligo Río Ibai es Río Río se los nombré una pasada a mí me parece exactamente una pasada hay muchísimos nombres Ibai Río a ver si me acuerdo alguno más Kites puede ser Tormenta ¿que te llames Tormenta? o sea ¿hay algo que mole más que te llames Tormenta? que con eso te salen superpoderes nada más nacer o sea tienes dos años y dices voy a provocar una ventisca o sea hay nombres y nombres ¿no? por ejemplo un ax es pastor puede ser sí es la forma antigua como antiguamente se llamaban los pastores hoy en día ya no pero vamos esto se ve parecido a un castellano también o sea alguien que se llama de apellido solo más con los apellidos ¿no? porque se nombraba una persona y esa persona el oficio iba en el apellido porque cuando cuando no había apellidos pues era la forma de denominarlos ¿no? herrero por ejemplo pues esa persona en su origen era un herrero etcétera pero es que aquí o sea es que me mola mucho más el Tormenta o sea ¿hay algún nombre otros nombres así tipo como este? bueno Obey es otra así que quiere decir nube o a ver ¿qué más? ah lo tengo a punta de la lengua pero nombres de árboles también Aritz Roble Aritz Roble sí todo esto así como naturales X Sol que bueno se usa más para perros pero bueno quien quiera está el nombre ahí ¿qué más? todos así súper relacionados con la naturaleza ¿no? es lo que me dirías es una lengua súper súper mágica te lleva a los orígenes ¿no? por así decirlo sí Virache de lecho oírán chupos de lechos o sea es todo como muy uy como si te gustan unos un poco el chico exactamente a ver yo lo nombraba ahora parte como curiosidad que se me pasó antes quizás o se me pasó antes y lo enlazo ahora con la facilidad o dificultad para aprenderla porque al final a la hora de aprender una lengua lo primero que tienes que tener súper claro lo primero es tener una buena motivación si tú no tienes una motivación y simplemente dices quiero aprender esta lengua porque se habla o porque porque sí porque me gusta cómo suena y ya está al final vas a dejar de lado ese aprendizaje tarde o temprano porque no tienes una motivación fuerte ahora si tú dices hostia me encanta el mundo este místico tal pues mira algo que igual puedes usar para que te llame más la atención y para que estés motivado para aprenderla sí pero ya solo porque sea sí no perdón nada que solo porque sea la lengua más antiguo que se conoce por lo menos de Europa Occidental es que eso ya ya claro para mí o sea para mí es una pasada obviamente yo soy hablante ¿no? pero es que para mí eso tendría que ser una adaptativa en colegios o no sé algo me parece como que es una pasada como personas que había viviendo en ese sitio hace dos mil años sí o sea estás compartiendo algo de ellos realmente y ahí la importancia de que estas lenguas se preserven ¿no? o sea que porque ya no es o sea ¿por qué tiene tanta importancia que la gente aprenda estas lenguas? no solamente es porque la lengua sigue existiendo ¿sabes? sino porque no sé cómo verás tú ¿no? pero a la hora de hacer esto de promulgar esta lengua para que la gente la aprenda al final también están aprendiendo parte de la cultura claro ¿y cómo se usa la euskera a día de hoy en la vida cotidiana? depende mucho de dónde vivas en pues en la parte más no sé continental igual central se usa muchísimo o sea no sé la gente lo usa en el día a día con los amigos con la familia sus parejas en la educación en la academia es donde más metido está evidentemente pero la preocupación de la normalización es que luego la gente lo siga usando después ya claro entonces pues en pueblos igual donde la mayoría de los padres y abuelos hablan castellano pasa mucho eso que sales del colegio y solo que tengas un grupo de amigos o tus padres igual tengan una cuadrilla que sean bastantes familias que quieran hablar la lengua y estar en la cultura y tal pues ocurre menos evidentemente mientras que en la parte más central yo tengo muchos amigos que no a mi caso sobre todo que no hablan en castellano casi o sea lo hablan pues igual cuando van a un pueblo más grande o igual si tienes que ir a administración y te entra el estrés lingüístico que se llama de no saber aunque es su deber saber te entra el estrés lingüístico de que tal vez no te entiendan entonces hablas directamente en castellano para ocasiones así pero si no toda la vida es en euskera genial se mola porque así también no solamente promueve el uso de la lengua sino de aparte de eso el eliminar un poco esos prejuicios esa vergüenza que puede tener gente a hablarlo lo que hablamos al principio de la entrevista cuando sales de tu comunidad obviamente no vas a usar euskera fuera de la comunidad autónoma porque no te va a entender o sea no es como el gallego el catalán que es un poco más entendible por así decirlo euskera es diferente tan tan diferente en ese aspecto no vas a poder pero con grupos o sea con gente del mismo grupo tuyo ¿no? el estar fuera y seguir hablando tranquilamente sin que la gente te vaya a criticar o a mirar no sé es importante también sí aún así en números o sea ha sonado fantástico pero en números absolutos somos pocos realmente o sea eso también que la gente lo sepa que por desgracia el euskera sigue estando minorizado y no se lo hablará el 40% una cosa así que está bien pero por la población del claro yo creo que es en euskadi no sé si hay algo así que recoja creo que si hacen estas estadísticas se hacen separado como gobernamentalmente pertenecen a distintos gobiernos pues claro cada uno hace su bien sí o yo por lo menos no he tenido acceso a uno que sea de todo el país de las cuerdas siete provincias históricas pero y claro entonces todo depende del nivel de normalización en euskadi como hemos tenido uno exitoso pues se ha recuperado bastante en Navarra pues en el norte sobre todo cada 15 años se renoman algunos pueblos de la zona no vascofona que se mete en la zona mixta entonces tampoco es terrible pero muy poquito a poquito y en la zona del país vasco del norte pues está ahí está costando la cosa hablemos de identidad y ya esto sí que se ha entrado más en tu trabajo ¿no? supongo ¿qué papel juega en la euskera en la identidad vasca o en la identidad regional? yo creo que uno bastante fuerte la identidad vasca también o sea también aplica a gente que no habla euskera creo yo creo que hay mucha gente que lo ve así como con mucho orgullo se sienten diferenciados y como hay mucha gente que no habla euskera por motivos históricos y sociales pero que se sienten extremadamente vascos pues una manera de marcarlo es mediante el castellano vasco entonces por ejemplo exagerando ciertas características pues eso como hacer el condicional bueno como nosotros es decir si vendría en vez de si viniese o con la condición característica nuestra cosas así entonces o sea haz un pequeño paréntesis de que la identidad también está presente en gente que no a la euskera pero en la gente que a la euskera evidentemente es muy fuerte ya la identidad euskaldun que no es solo vasco es euskaldun que es como la persona euskaldun es literalmente la persona que tiene la euskera entonces que tú lo hablas y bueno no necesariamente pero bueno pues te puedes sentir culturalmente y etnolingüísticamente diferente a otros que no lo hablen eso puede incluir vascos o no o sea vascos como gente del país vasco que no a la euskera a eso me refiero y después pues la euskera marca distintas identidades que se crearon a raíz de crear la euskera batua que es un poco lo que me habéis preguntado al principio entonces antes de la euskera batua los que hablaban euskera eran pues nativos en general que han aprendido a través de la transmisión familiar y luego pues sí que ha habido distintos intelectuales que han aprendido por su cuenta y tal entonces pero vamos que eran una gran minoría y lo típico que no sabemos sus nombres de lo impresionante que es eso entonces con la creación de euskera batua y esta especie de academias como clandestinas o como estos colegios parroquiales se crea la la separación esta de euskaldun sarra y euskaldun ver pues euskaldun es la persona que tiene euskera o vasco parlante y sarra es viejo pero se traduciría como originario como un parlante vasco originario y euskaldun berri berri es nuevo entonces sería un vasco parlante nuevo entonces ¿cuál es la diferencia? pues estaban los euskaldun sarra los originales los que ya estaban y luego esta gente que está empezando a aprender euskera la comunidad les ve como los nuevos hasta aquí guay ¿qué pasa? ¿dónde viene un poco el conflicto? para mí es un punto de conflicto hay gente que se la suda pero bueno con la normalización se hace accesible euskera mediante los colegios públicos entonces hay gente que ya se hacen bilingües pues desde que entra al colegio que es más o menos entre uno o tres años según cuando empiece ese infantil pues ahí entro yo y claro entonces nosotros somos la primera generación euskaldun en la familia los que hemos aprendido en el colegio vale ¿qué pasa? es que la comunidad nos percibe como euskaldun pero nosotros somos gente que no tenemos el recuerdo de haber sido monolingües o sea yo empecé el clín por un año y medio yo no sé lo que es no saber euskera o sea es que no no tengo ningún recuerdo y aparte somos gente pues eso que euskera se nos ha dado digamos de manera un poco lo hemos recibido más bien de manera pasiva no ha habido ningún esfuerzo más el que luego se puede hacer adulto pues o por mejorar estudiar esto claro pero no sé cómo decir no es lo mismo que ha sido por ejemplo para mí aprender inglés que aunque estaba en el colegio como una asignatura es algo a lo cual yo le tengo que dedicar horas y horas después de clase y he tenido que estudiar mucho para intentar tener un nivel decente con el euskera siento que no ha sido así ¿no? vale entonces la comunidad nos percibe como nuevos hablantes o neofalantes también en Galicia que sé que existe este concepto esto es algo que pasa en muchas comunidades minorizadas que está la separación esta de nosotros los originarios versus los nuevos que se nos han unido ahora entonces ¿qué pasa? muchas veces nosotros creemos que somos nativos hasta que nos dicen lo contrario en mi caso yo creía que era euskaldunzarra me creía top originaria porque mi familia es del país vasco yo lo hablo de toda la vida me considero originaria bueno pues se ve que no básicamente el que te dice el que te dice que no eres nativa es un es un escaldunzarra claro tiene que tener la autoridad claro no dice cualquiera entonces dile tú que no exactamente dile tú que no tú ya vienes con tus propios complejos de no hablar de euskera en casa otra cosa que nos caracteriza es que nosotros hablamos de euskera batua al estándar que es una euskera que desde fuera se percibe como muy académico porque este es el problema es considerado como un es que era artificial sí eso ya lo estamos superando yo creo pero porque al final está basado en dos dialectos que existen mucha gente dice no es que es inventado pero técnicamente es artificial es artificial porque no ha funcionado de manera natural no es una forma que haya sido de manera natural sino que unos lingüistas señores se reunieron y dijeron vamos a coger esto de aquí esto de allí por eso digo técnicamente es artificial pero cierto pero si vamos a donde se juntan esas dos variedades las que se basan en la isogulosa hay gente que habla así de casa porque se están juntando esas ahí están las isogulosas esas dos variedades entonces quién es nadie para decirnos que tú sabes artificial sabes artificial en el sentido de que ellos decidieron esta variedad y esta otra que son las prestigiosas y las que tienen mayor tradición vamos a juntarlas vamos a coger lo que las dos tienen en común que eso es importante también no fue así random y lo que hicieron fue pues todos los parámetros o sea por ejemplo si había hay variedades que tienen dos maneras de hacer el plural dentro de la misma variedad pues lo que hicieron era vamos a estandarizarlos elige una que es la que más se utiliza y tal pues que eso mismo también se hizo con el castellano de castilla y con mil otras personas entonces claro realmente todos todos los que estudiamos en una lengua oficial estamos hablando de una lengua artificial por ese criterio y luego por otro lado lo que se hizo es que el vocabulario se acepta el vocabulario de todas las variedades entonces desde mi punto de vista más que artificial eso nos queda enriquecido entonces el problema es que a la gente que le ha que ha tenido de euskera el posentado de familia digamos requiere hacer un extra más requiere que estudies un poco que aprendas igual vocabulario que no está en tu variedad pero que está en esta otra o tú haces los nuevos auxiliares de esta manera pero tienes que aprender de esta otra ese es el problema entonces había mucha gente que de repente pues no entendía el euskera batúa al no ser su variedad pero hubo mucha gente que habla euskera en casa que como está en el mundo académico o que ya no apoya el proyecto lo aprendieron y divinamente entonces bueno no sé entonces esto este tema de que se ha percibido como artificial que es una ideología lingüística al final contribuye a esta separación también entre euskaldonsar y euskaldumberri porque una característica euskaldumberris es el no tener una variedad histórica de casa o del pueblo sino que esa es tu variedad tu variedad es el estándar entonces es como hablar como los de la tele y eso hace pues esta separación identitaria tanto de cómo te perciben como de cómo te percibes tú porque por ejemplo yo es el ejemplo que digo siempre si yo viajo por leque voy a Cádiz y me hago ahí unos amigos jaja a la mínima que yo diga bueno que me explayo un poco se van a dar cuenta que ahí no soy o sea mi acento y mi manera de pronunciar me marca geográficamente de dónde soy claro es algo que identitariamente por lo general tiene mucho si estás orgulloso de tu identidad ¿no? tiene un valor en cambio el euskaldabatúa lo que nos ha pasado muchas veces es que vamos a ciertos pueblos hablamos y no saben de dónde somos pero directamente asumen que somos de un pueblo donde no hay una variedad histórica pero somos ya como de un nivel menos o igual hijos de gente de fuera o sea ya hay como distintas etiquetas entonces bueno el tema con esta identidad es que no todos a los que se nos ha clasificado así nos sentimos euskaldunberris y uno de mis argumentos es que euskaldunberris usaba originalmente para los adultos que decidían estudiar euskera entonces psicosocialmente somos dos perfiles muy diferentes porque los adultos ante una motivación un esfuerzo detrás han sido conscientes de todo su aprendizaje hacen un aprendizaje activo todo eso y aparte de la edad de adquisición mientras que nosotros hemos aprendido desde pequeños de primeras no ha sido nuestra decisión ha sido nuestra familia ha sido de manera pasiva absolutamente inconsciente no te acuerdas de cuando aprendiste el verbo ser o sea no es un recuerdo hay que lo guardes en tu corazón y la edad adquisición la edad eso de adquisición de la lengua obviamente importa o sea esto lo digo yo lo dice la lingüística y todos los estudios de psicolingüística que se han hecho y otra cosa es que no ha habido una motivación necesariamente ni un esfuerzo no es algo que haya hecho de manera voluntaria tampoco por así decirlo es algo de manera inconsciente indirecta y esto también que lo damos por sentado también por eso igual a muchos nos parece que es difícil o yo que sé o la gente cuando va pues como decías tú lo de tu ex la gente se apunta directamente a un C1 porque lo que quieres es pulir y sacarte el título C1 o C2 no empiezas desde cero porque quieres refrescar como puede pasar igual con el francés que estudiaste en el instituto y lo quieres retomar o sea no entonces bueno esa es la cosa y lo que se está viendo en investigaciones entre ellas la que yo estoy haciendo es que la gente de mi perfil en general no se identifican con esa etiqueta porque no no hay nada nuevo no hay nada nuevo sobre si buscaduna han sido toda la vida o hemos sido toda la vida entonces estamos viendo que ya en el propio País Vasco existe esta digamos discriminación ¿no? entre nuevos hablantes hablantes originarios etcétera ¿qué pasa en Estados Unidos en las comunidades vascas? ¿también existe esta discriminación digamos? en Estados Unidos es un poco se parece más a la discriminación que pasa en el mundo hispano porque en el mundo de gasco lo que ha pasado es que se han quedado con la idea del nacionalismo como de Sabino Arano donde lo que importa es el apellido entonces hay mucha gente que por necesidades de la vida o lo que se han dejado de transmitir en la euskera ellos son vascoamericanos son hijos son nietos no hablan euskera o hablan pero poco pero lo importante es que tu apellido que hagas anzas vascas que puedes al mus a pelota vasca cesta punta que corte troncos con la mano entonces ahí todo el concepto la vasquitud se ha resignificado más al folclore entonces esa es una gran diferencia da igual si tú hablas euskera ¿cómo? da igual entonces que tú hables euskera o no pero si tienes cuatro, cinco, seis apellidos vascos ese es legado aquí sí, en cambio si tienes apellidos hispanos por ejemplo a ver estos son generalizaciones que se han visto y luego habrá de todo pero un apellido hispano sí que te marca un poco si es el primero da igual porque mucha gente también se ha casado con americanos entonces son imagínate Smith o el Cochea entonces por eso ahí tienen la cosa esta de conservar el apellido vasco aunque sea en la memoria te dicen mira soy tal tal pero aquí está mi apellido vasco y sí para entrar a centros vascos pues en algunos sí que tienes que certificar pues un poco esto que sí que vienes de familia vasca y que no eres un colgado con tu almohs así que tienes que ir con peligrí entonces ¿el qué? tienes que ir con peligrí digo sí, sí ahí hay que hay que preparar y en cambio en el mundo pues hispano por lo menos sí que está todo el tema de los chicanos o lo que ahora está poniendo de moda que es los no sabo kids que son los hijos de inmigrantes hispanohablantes no sabo en plan no sé pero mal dicho que no saben castellano o igual escuchan algo de los abuelos de los amigos de sus padres pero sus padres no se han transmitido lo típico para no sonar con acentos esas ideologías lingüísticas para no que no se te asocie con inmigración para no estropear tu inglés a estos prejuicios que bueno que están en la imaginación del pueblo entonces esos se llaman los no sabo kids ellos también están reivindicando un poco su identidad en el sentido de que mira yo no he elegido no saber castellano ha sido la situación socioeconómica pero culturalmente ellos son cosas pues de la comunidad de sus padres o sea si son peruanos pues están en las danzas estas o hacen las barbacoas típicas forman parte de toda la estructura cultural pero se han quedado en la parte lingüística un poco un ejemplo sería por ejemplo creo Jennifer López sí Jennifer López sí lleva toda la vida defendiendo su identidad hispana pero el español lo tiene un poco regular claro un poco de eso un poco de eso un poco de eso eso es y lo interesante es que este fenómeno se ve en muchos contextos minorizados eso en Galicia también existe en el bretón sí que también en el gaélico la diferenciación esta entonces bueno también esta diferenciación puede venir de una marginalización que han sufrido los otros antes porque claro antes los que hablaban euskera en casa o tenían un acento así como muy de euskera eran los que se les discriminaba se reían de ellos ellos eran los ciudadanos de segunda por no hablar bien castellano entonces al final esto un tía ya floja en cambio ahora por suerte en algunos ámbitos es prestigioso hablar bien euskera incluso tener la posibilidad de poder usar el batúa o la variedad de casa ahora eso es como un plus entonces ahora un poco ha cambiado la balanza pero aquí palos ha habido para todos eso también es importante puntualizar ¿qué recursos existen para el que quiera aprender euskera? ¿qué recursos existen a día de hoy? ¿qué se está haciendo para promocionar para promover el aprendizaje de esta lengua? ya no me refiero solamente a lo mejor dentro de dentro de la comunidad autónoma sino en general incluso las redes ¿no? sí tú eres un ejemplo de ello ¿no? que haces divulgación sobre el euskera eso es aparte de lo que tú haces o bueno explica también un poco lo que haces tú en las redes ya que estamos obviamente yo brevemente hablando lo que hago o intento hacer es un poco lo que yo quería era crear una especie de red o de comunidad de hablantes de lenguas minorizadas o de gente que tenga interés en ellas no tienes porque sea hablante o gente que tenga que aprenderlo o lo que sea evidentemente yo por mi contexto pongo muchos más ejemplos de la euskera o las reflexiones que yo hago por ejemplo porque no hago pero antes hacía reflexiones tienen que ver con mi experiencia con la euskera entonces bueno aunque oficialmente sea de lenguas minorizadas y tal sí que es un poco eso o el objetivo era también un poco terapia grupal pues igual decía cosas decían no sé en friuli también pasa tal cosa y pues es que en Catán no sé qué cosa y bueno al final es una manera de apoyarnos de aprender unos de otros que a veces descubres lenguas que no sabes ni que existían eso por un lado y bueno pues de euskera pues divulgo todo lo que puedo todo lo que se me ocurre todo lo que puedo hacer de interés pero claro entiendo que hay mucha gente que está ahí por su lengua y que está ahí viendo a ver que se cuece no necesariamente quien aprende euskera y luego pues para estudiar para aprender euskera se hacen muchísimas cosas por suerte hay una asociación que tiene también subvenciones de gobierno y tal que se llama ECHEPARE ellos se dedican a fomentar el aprendizaje de euskera en todo el mundo entonces en ciertas universidades del mundo está la cátedra ECHEPARE que es una cátedra de euskera y ahí van bueno lo que en inglés se llama lector bueno no sé en castellano como sería pues son estos profesores que van a una universidad a enseñar un idioma bueno o sea en español creo que el lector también yo no vale no sé pues claro el lector eso es el lector en español se llama lector porque es lo que hace o sea va suelta su rollo y se va no pero en este caso no porque es de enseñar lenguas entonces es muy dinámico yo hablaba en típicas clases de universidad entonces esta organización lo que hace es bueno eso primero tiene que hacerlas en distintas universidades y pues a concurso tú te presentas y por ejemplo ahora conozco a un chico mi pueblo que está estudiando enseñando euskera en la UNAM en México en la ciudad y entonces eso es algo que está muy guay porque la gente es como yo que sé yo en la universidad como optativa pues hice francés italiano y de repente toma tienes euskera imagínate bueno y luego también otra cosa que hay que yo estoy trabajando para ellos también en Estados Unidos está la organización que es North American Basque Organization que lo que han hecho ha sido unir todos los centros vascos entonces haya muchísimos de toda la inmigración vasca que hubo en Latinoamérica también hay una barbaridad en Argentina Chile muchísimos y entonces ellos lo que han hecho ha sido coordinar supuestamente solo en Norteamérica o sea México Estados Unidos y Canadá pero yo sé que también trabajan con Argentina por lo menos entonces lo que hicieron fue como unir todas esas organizaciones no unirlas coordinarlas y ellos ofrecen clases de euskera tanto en estos centros como online entonces eso está súper bien porque si tú estás en Minnesota o en Buenos Aires o lo que sea tienes la opción de aprender euskera que casi siempre suele ser o que es descendiente o que te vas a mudar ahí o que te gusta pues por lo que sea que te gusta yo que sé el país vasco pues por la música eso es un clásico también o lo que sea entonces eso es otra otra opción y creo que en Japón también hay uno o no sé el tema de los centros vascos sí que han hecho mucho por la divulgación de la euskera y de la cultura vasca y bueno eso es a nivel exterior que yo conozca y luego pues a nivel interior en el país vasco pues tenemos los euskalteguis que son academias especializadas para enseñar euskera que muchas veces también lo mezclan con actividades culturales excursiones y tal está la escuela de idiomas que eso entiendo que es a nivel o sea como nacional creo que sorprende más el gobierno español que eso pues como quien va a estudiar inglés a las tardes pues a estudiar euskera y no te puede sacar los títulos eso ya es menos cultural no está más una vez más para digamos tiene un enfoque más a bueno a preparar un examen de nivel de lengua y ya está pues bueno desde mi punto de vista es menos emocionante y luego es para los de que si vas allá al país vasco y tienes tiempo libremente pues es lo recomendable que son los barneteguis que son como internados a donde tú vas y tienes todo un programa o sea ahí duermes comes haces de todo entonces a las mañanas tienes clase a las tardes hay actividades culturales y los fines de semana hay excursiones que puedan ser las fiestas del pueblo o ir a no sé qué monte ir a unas hiderías o sea son excursiones todo es para que te lo pases bien y la gente ahí aprende así claro sin inversión total ¿el qué? la inversión total y suele ser también en pueblos donde la gente habla euskera mayormente no es la típica que puedes ir ahí a pedir un mosto y solo van a saber castellano o sea no y eso yo conozco muchos vascoamericanos que hicieron eso fue acabar la universidad se pillan unos meses con sus ahorros estuvieron ahí y hablan ahora y queda miedo o sea una barbaridad lo bien que hablan increíble sí y bueno y este verano el de Sornocha tiene descuento 50% yo lo dejo ahí o sea ¿qué más queréis? bueno esto lo verán después del verano bueno qué pena mirad el verano que viene pero al punto que te sale mejor te sale mejor que pagar la renta y la comida de un piso o sea es una locura vale ya para terminar como siempre pregunto una palabra o palabras o expresión expresiones favoritas que tengas en euskera hay una palabra que la traducción que tiene es en un castellano que no todo el mundo entiende entonces no sé si es castellano vasco o del luceo de castilla entonces yo lo digo y tú me dices si tiene sentido para ti aparte has vivido en el país vasco así que igual tienes sí voy influenciado un poco sí hay una palabra que se llama ganorabaco vaco quiere decir sin en vizcaíno y ganora es lo que en mi castellano es fuste tener fuste ¿tiene sentido? ¿sabes lo que es tener fuste? a ver puedo intentar imaginarme lo que significa o no puede ser algo de ser duro con alguien no no o sea por ejemplo un sinónimo pero que esto también forma parte de este castellano que no sé si se va a entender es sinsorgo ¿te suena de algo? si es algo me suena a alguien ¿cómo diría yo? alguien demasiado simple ¿no? demasiado me falta sangre es como una versión andaluza yo creo aquí nos da igual si nos falta sangre pero es como tanto ganorabaco como no tener fuste es como es que es muy complicado vale ya sé lo que va si imagínate se me ocurre algo vas a hacer un vuelo internacional vas a ir a Japón y te dejas el pasaporte en casa ya ese es un ganorabaco como de ¿a dónde va? sí, depende la traducción sería estar innortao ¿está qué? innortao innortao sí ¿cómo? ¿en el norte o? no sé cómo se escribe porque obviamente a ver, andaluz pues pero la expresión sería estar innortao vale estar en Bambia eh sí o sea tener horchata en lugar de sangre igual es como muy abuela pero es una expresión es que hay una expresión cuando he dicho sí, hay una manera andaluza sé que hay una pero es que no me viene la tengo aquí quizá lo típico de la tengo en la lengua pero no ser o sea hay una pero es que no me sale joder bueno esto lo le pongo un pitito luego hay una pero no me sale a ver si me viene te lo digo luego sí vale ¿qué más? bueno hay otra que es ya típico la palabra favorita de los viajeros que ya la dije en otro vídeo entonces es un poco repetitiva pues es la que siempre me ocurre que es erri-miña se traduce como bueno en gallego sí que es morriña ¿no? sí entonces erri es pueblo y miña es dolor entonces que te duele tu pueblo es cuando echas de menos nostalgia en el sentido no del pasado sino de tu pueblo de tus orígenes hablábamos antes de las características del euskero ¿no? cosas curiosas sobre el idioma y demás y algo que me llama mucho la atención es el tema este de los significados ¿no? antes hablábamos de que los nombres tienen significado vale pero hay muchísimas palabras en euskera que a la hora o sea palabras que decimos en español que al pasar las a la euskera las tomamos como traducciones porque sería la manera de decirlo en euskera pero la traducción literal sería otra ¿no? por ejemplo en español tenemos dar a luz o parir pero en euskera me da dolor en euskera es erritu que es dividirse en dos claro o partirse por la mitad si ese me da dolor de solo pronunciarlo pero al mismo tiempo es bonito ¿no? porque es como una parte de ti sí son como muy metafóricas todas a mí me gustan igual las que son más dark en plan por ejemplo luna es iliardi que es la luz de los muertos cementerio se dice ileri que es el pueblo de los muertos son un poco góticas no es de época emo pero bueno también hay más bonitas corazón se dice bi que son dos ruidos como por el pum pum ¿no? por el latido y ¿qué más? el clásico para decir enamorado dices Maite Mienduta que es como herido de amor súper cursi como dirá es súper cookie tenemos muchísimos así que para decir abuela puede ser que da una cosa esta también ¿o no? abuela no sé yo siempre lo traduzco como la doble madre pero no sé si estará bien ama es madre y abuela claro en vizcaíno es amama y luego ya del centro para la derecha es amuna o amona en Navarra es amache entonces no sé para mí es como el doble o pares si no es que estaba pensando igual en otras cosas lo que yo recuerdo ya no sé es súper guay la luz de los muertos la luna es como un autor romántico estaba ahí no sé qué más claro que no hemos hablado porque quizá hoy no tocaba tanto la mitología vasca que también existe claro sí y pues nos metemos otro día haremos un vídeo sobre el de euskera como tal la lengua mitología y demás perfecto o de estos de 10 minutos que hablaba antes que estaban un poco más condensados pero más enfocados para explicar los conceptos tradiciones leyendas que me parecen un montón vale pues por mí podemos dejarlo hoy aquí vale me ha encantado que hayas venido la verdad que he disfrutado un montón se nos ha hecho no sé cuánto tiempo hemos estado creo que ha sido la entrevista más larga hasta ya lo siento lo he pensado yo me sentía mal por ti no yo aquí estoy estoy súper a gusto o sea que digo aquí está no blau total aquí estoy como dios como aquí de hecho bueno tengo esto siempre oscuro porque como la luz aquí cambia tanto al final digo mejor así controlo yo la luz y tal pues nos hemos locura luego para edición así que muchas gracias Eukene por haber venido ha sido un placer contar contigo ha sido un placer por todo lo que hemos aprendido y a vosotros espero que os fuese el vídeo y que lo compartáis por ahí y nos vemos en el siguiente así que chao comparta eso chau 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 chau